Estamos en Espacio de Claudia Contreras con horóscopos y empezamos contigo mi querido Aries con este calorcito rico intenso bueno pues va a estar muy carismático pero sobre todo muy espiritual vas a estar muy como meditando, pidiéndole al sol a la luna que te dé esa vibra que tanto necesitas mi querido Aries para resolver conflictos personales entonces aplícate en este fin de semana con el cosmos, la luna, las estrellas a tu favor mi querido Aries, muy espiritual y muy carismático, Aries